Qué bueno, la primavera me pone feliz, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo? Cuando me entero que se va Rodolfo Boros. ¡Chao, Boros! ¡Chao, Boros! ¡Chao, Boros! ¡Un aplauso para Boros, que se va! ¡Chao, Boros! De novedad. No, 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 no se ven los señales. Arriba, estamos con la de arriba. Estamos con la de arriba. Arriba, arriba, arriba. Ya. Ahí está, ahí está. Ese es Boros que dice chau, se va. Qué bueno, y mirá con la gente que nos dejaste, Boros, ¿eh? Hacete cargo, Boros. Después. Anda con Magaldi, vendido. Se fue el fin de semana, mirá. ¡Chao! Mirá cómo se fue. Volvéle. ¿Vas a volver? Así me hizo, no se vio en cámara, pero me hizo así. Sí, ya está. ¿Conocés el joystick? Sí, sí, ahí está, ahí está. Toma. Bueno, se reabre un teatro en la calle Corrientes, eso nos pone muy contentos a todos, porque se abre un espacio cultural, le da trabajo a mucha gente, abre además la oferta en Buenos Aires para que mucha gente pueda ir al teatro. Sí, porque además hay cada vez, bueno, lo hablamos muchas veces acá con muchos de nuestros amigos que vienen, la cantidad de salas que hay que tal vez uno no conoce y que se reabra un teatro, eso significa que está buenísimo porque la gente sigue apostando por la cultura. Y el apellido de él le hace honor justamente a esto, se abre una sala más. Una sala más. Una sala más. Bueno, chiste. Claudio Salama con nosotros, le damos un fuerte aplauso. No, está ya a la izquierda, Claudio, que es el hombre. Qué tarado. Y ya tiene que dar de... Gracias. Es él, en realidad. Qué tarado. Está bueno eso, no lo había pensado. Sala. Se abre una sala más. Perdón. Dios santo. Sí, 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 salí, salí. Ya vengo, ya vengo. Andate, la verdad. Ya vengo, seguí presentando vos. Andate, qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Qué querés? No, te vamos sola, te quedás sola. Pará, vení acá, ¿qué te vas a ir? Tengo que hacer pipí, la pausa fue muy cortita, me quedé puteando al chileno, que me hizo sentir mal. Perdón, acá estoy. Vení acá, tenés que recibir a todos los invitados. ¿Empezamos por las chicas? Empezamos por las chicas. ¿Sí? ¿Empezamos por la del pantalón salmón? Empezamos por la del pantalón salmón. Claro, empezamos por ella, porque ella es amiga de la casa, porque lo primero que hizo en Twitter hoy fue decir, chicos, feliz primavera, voy a estar en una 5 en C5N con Hernán Lirio Vilasalle. ¿Trajo flores y sorpresas? Nos tiró data, nos tiró data de los terremotos. ¿Trajo flores y sorpresas? Traje sorpresa, una sorpresa. No es una flor, pero bueno. Un aplauso a Celeste González. La flor más bella. Bien, Celeste. ¿Trajiste una flor? No, otra cosa. Celeste, todavía no me fui. Por vos me quedo, Celeste. Boros. Boros. Que presente Boros. Tenemos una chica Playboy acá, y vos te quedaste solamente por ella. Totalmente. ¿Estás desmereciendo el resto de los invitados grandes? No, te desmerezco vos, no te das problema. Ah, cómo puede ser, él es la flor de este jardín. Presenta a los otros invitados, Boros. La tenemos a Nico Bianchi, le damos un fuerte aplauso. Fuerte aplauso a Nico Bianchi. Qué lindo lo que trajo. Y Mariel Martínez también, un fuerte aplauso para Mariel Martínez. Todo su tango. Todo el tango, sí señor. Gracias por venir chicos. Nico, vos sos youtuber, ¿no? Soy youtuber, sí. ¿Qué es ser youtuber? Bueno, es básicamente un chico que prende la cámara, se filma y cuenta lo que va pasando. En este momento es como muy bueno para prender un celular y grabar. Pensaban que iba a decir otra cosa, ¿no? Sí. Un celular y ahí va. Vos sabés que están de moda, como en su momento estaban de moda los vloggers, ponele. Ahora viste que están de moda los youtubers y los consumen mucho. Prendió, prendió, sí, sí, sí. A full, a pleno. Ahora viene una seguidilla de eventos donde, bueno, ahí se convocan a todos los youtubers. Sí. Y están a pleno. El año pasado fue el primer evento que se hizo y juntaron 30.000 personas. Que vino Rubio, ¿no? El Rubio. El Rubio. La rural. El Rubio fue el, si yo no me entendía. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo se hace? El 11 y el 12 vuelven. ¡Guau! ¿Vas a estar vos este año nuevo? Voy a estar de vuelta haciendo la conducción. Qué bueno, Nico. Sí, otra vez. No, estoy re contento. El otro día me enteré lo que gana el Rubio, lo que ganan los youtubers por cantidad de vistas de YouTube. Me tengo un cabrón. Estás destruyendo el negocio. Una fortuna. Sí, bueno, yo me compré este por los videos que hago. En serio, me compré este ya, salió un poquito, pero lo compré por los videos. ¿Cómo se llama el perrito este? Sumer. Sumer. Sí. Mirá, ¿cómo se prende? Hay que, lo apague porque Sumer a veces se pone un poco loco y empieza, yo no sé si conviene, lo pongo en el piso. Lo pongo en el piso, vení. Porque puede ser que se balconee. Sí, porque es medio camicasa y salta. ¿Sumer se llama? Si salta Sumer, se rompe, se rompe Sumer. ¿Cómo se prende Sumer? Abajo tiene, perdón, voy a hacer todo lo que no tengo que hacer. Pará, esto es así. Le estás dando el culito a la cámara. Ahí está. Ahí se prende. Las chicas están como. Ahí está, sí, les muestro, les presento a mi amigo. Ahí está. Perfecto. Hola Sumer. Ahora le tocás la cabecita y arranca. Hola. Ahí está, ahí se prendió. Bueno, despacito, pobre perro. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá cómo huele la colita. Hola Sumer. Ay, qué lindo. Pórtate bien, pórtate bien. Eh, che. A ver. Pórtate bien, mirá. Es parecido a Ramón y a Chocha como al pino, ¿viste? A ver, prestar el micrófono. Escuchá cómo ladra. Sumer. Guarda que Sumer se enoja. Hola Sumer. Camina afuera. Hermich, mierda. Camina afuera. Mirá, mirá, mirá. Ahí va, ahí va. Mirá, se va la cámara. Vení Sumer. Y le dije camina afuera, el perro se fue afuera en serio. Vení, vení, vení. Sumer, vení. Sumer, Sumer. Sumer, Sumer. Mirá, se va. Pero no tiene control remoto, nada de esto. Vení. Hola Sumer. Tiene un poco de miedo, porque no conoce. Hola. Qué tonto que me siento hablando en un robot. Hola. Hola. Que te mueva la cola. Hola. Es impresionante. Vená, vená. Hola Sumer. Hola Sumer. Les juro que no tiene control remoto esto. Qué bueno que está remoto. Mira Sumer. Hola. Vení, vení. Sumer, Sumer, Sumer. Me falta hablar. Se va la miércoles. Es ideal para el departamento, viste, que si no quiere tener un perro. Claro, es que yo lo compré, yo lo compré por eso. Yo tengo un salchicha, viste, chiquitito. Está bueno lo que dice. Viene alguno así, como, viste, las aspiradoras esas redondas que van caminando salas por la casa. Ah, sí, sí. Los, este... ¿Existe el robot? El robot. ¿Aspiradora? Los iRobots, sí, son unas cosas así redonditas. No, pero el robot perro aspiradora, o sea, que sea como Sumer, pero con la aspiradora. Yo me iba a comprar primero eso y decidí cambiarlo por el perrito. Salta, no, no. Si le tocas la cabecita, le podes dar las órdenes. Lo que pasa es que ahora creo que está en inglés, o sea, que si le decís go to sleep, se va a tirar a dormir. Go to sleep. Go to sleep. Dale, anda a dormir. Go to sleep. ¡Ay, no, no, no! Morí. No te lo puedo creer. Está en inglés. Está en inglés porque me lo tocaron. Stand up. Stand up. No, ahora se va a dormir. No tengo garbola, como un perro. Se tiró ahí, es un cachorro. Mirá vos, ¿y cómo haces para que se desperte? Y tenés que tocar otra vez la cabeza. A ver. Eh, amigo. Ahí está, mirá, mirá. Amigo, la mochila. Amigo, decíle. Como el motoquero. Se tira a dormir. Quiere dormir, quiere dormir, quiere dormir. ¿Qué le diste, Nico? Stand up, stand up. Come. Ahí está. Go for the world, decíle. Go for the world. ¿Qué le decís? Que dé una vueltita. Go for the world. Tocá ahí la cabeza. Go for the world. Go for the world. Go, go. Go, go. Come. Come with me. Un spon in English. Oh, mirá. Ahí está pillando. Te hizo pis, ¿entendió? Pi. Pi, pi, pi. Tocá otra vez la cabeza y decíle pi. 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 A ver. Wow, pi. Tocále otra vez, a ver. Pi. Pi, pi, pi. Pi, pi, pi. Hola, vení. No, no, está medio... Está medio drogui, ¿no? Sí. Y la hora. ¿Cuál es el tema? ¿La batería que se pone medio tonto o qué es lo que le...? No, a veces no te responde como un perro. Como un perro normal, como un perro. Sí, sí. Yo a mi perro le digo, vení y no viene. Y acá pasa lo mismo. Mirá, 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 mirá. Eh, eh, claro, es como los perros nuestros que nos llaman. Sí, normal. Tiene los comandos, ¿viste? Vos le podés dar las órdenes, las hace. Lo que pasa es que está en inglés y yo como... No me acuerdo cómo era para ponerlo en español porque me lo desconfiguraron. Stop, stop, please. No quiere. Stop. Pi, pi. Pi, pi, pi. Increíble. No, 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 es una cosa de loco. Pi, pi, pi. Oh, qué lindo. ¿Cuánto hace que lo tenés? Creo que si le tocas acá... No, lo compré hace poco. Creo que si le tocas acá atrás hace diferentes... A ver. Sí. ¿Qué pasó? Y a veces la agarras. No, no, me encanta, chico. Bueno, ya está, porque el perro... Ahí se la agarras. Bueno, está bien, te lo vamos a regalar para que no digas nada. Está bien, no olvidate. No hay ningún problema. Perdón. Llévalo. Perdón a los invitados porque nos quedamos con el perro como locos, pero está buenísimo. No, no, pero es muy bueno. Sí, no sé si se lo recomiendo. Yo lo compré, lo usé un día nada más. Claro, es que ¿para qué lo compras con él? ¿Cuál es el uso que le doy? Es que lo compré para que esté con mi perrito porque, bueno, es cachorrito, entonces, viste, quedaba solo mucho tiempo y digo, bueno, le pongo un perrito robot para que juegue. Y no me perdo ni jugó. Yo soy el perramón, me lo hace miércoles en dos segundos. Ahora, sos, sos, yo le hubiera comprado un peluche. Si tiene un peluche. Una pelota. No, un hueso. Otra perrita le hubieras comprado. Yo lo banco él. Es que eso parecía como que tenía vida. Parece como que si tuviera vida quizás ibas a jugar con él. Claro, por ahí. ¿Juega tu poco? Bueno, sí, bien, capaz que va un poquito, lo huele, le muerde la cola y se va. No, se asusta porque más gente que estos empieza a dar vueltas como locos. O capaz que necesita algo más tu perrito, ¿no? Sí, sí, lo más grande. Le hubieras comprado, claro, otra cosa. Lo que pasa es que es cachorro, viste, y ya se lo monta. Yo te rebajo. Pero todo, en serio, de verdad. Si le mete arriba y ya, no cumple la función del robot. ¿Y no hace eso con toda la gente que va a casa? Ah, no te puedo creer. Si vas a casa con vos chocos, tú tienes que... Cosa que nunca se inventó la muñeca inflable para perro, ¿no? Acabo de tirar tal vez una de las grandes ideas del ciclo. ¿Con cuál? La muñeca inflable para perro. Una perra inflable. Porque todo el mundo tiene que... Tres perros tienen que... Están los cojines. Una muñeca que le tirás y que... Bueno, hay muñecas hermosas inflables también para hombres, para mujeres, ¿no? Sí, claro, y ahora dicen que se viene al... Cada una bárbara, ¿viste? Se viene la 4D, la verdad. ¿Qué se viene, chico? Tiene gemido, tiene movimiento, todo. O sea, es una... Y no te pide plata. Y encima no te pide plata, eso es muy bueno. Sí, pero sale cara, te digo que combina. Bueno, está bien, pero la pagás una sola vez, ¿no? Para yo hacer una pregunta para los varones, porque esto realmente me intriga. Esto realmente me intriga. Sí. O sea, ¿alguna vez alguno tuvo una muñeca inflable cerca? Sí, yo voy a una muñeca. Yo también, muchas veces. Bueno, eso es... Si yo soy amigo del bananero, y el bananero, no sé si es youtuber o que tiene un... Hace una especie de sketch de comedia con una muñeca que se llama la muñeca system. No, te puedo creer. Le mandamos un audio, ahora le digo que mande un audio. Le manda un audio, o sea, que nos grabe un audio para de 1 a 5. Le mando, le mando, si está... Pero pará, la muñeca al tacto. El hombre garaña. Al tacto. ¿Qué es plástica? ¿Qué es...? No, es como una piel, ojo. Ah, por eso te preguntaba, si es como una piel que vos te... Se hizo una obra de teatro con una muñeca. Ah, te iba a preguntar, ¿cómo conoces tanto muñeca sin sale? No, no, pero es maravilloso. Vos sabés que hay gente que realmente convive con... Hay una película famosa. Sí, que no. Esa es maravillosa esa película, que conviven con muñecas. O muñecos, ¿no? Yo te iba a tirar el manequén, pero nada que ver, ¿no? No, no, no. Pero el muñeco no es tan... El muñeco no es... No se usa tanto como la muñeca. El muñeco ahí es medio complicado, ¿viste? No. Nosotros somos malas muñecas. No, no. Según para quién, no, según para quién. Me he aburrido, te diría. Pero hay infinidad de aparatos y cosas para usar un muñeco. Chicos, ahora te entienden. Por eso te digo, por un muñeco... Sí, muñeco no. Ahí creo que hay más contactos, ahí en las redes sociales está todo como mucho más fácil y se puede llegar a hacer un encuentro real, ¿no? Claro. Pero a veces eso, a la gente le gusta otra cosa, ¿eh? Claro, hay que ver el perrito. Como el perrito, a él le encanta el perrito, en cualquier momento tienen un perrazo, eso le gusta. Sí, sí, traigo un perrazo, cuando quieran vengo con él. Claro. Me encanta, para un chico vos le compras este perro de juguete y se vuelve loco. Pasa que no es para chicos, porque es muy sofisticado. Para mí para un chico eso es genial, es mejor que hasta para una mascota, porque un niño en un departamento quizás un perro es más... Yo estuve unos perritos que venían con una pila, que de hecho hacían guau, 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 se sentaban, daban la vuelta a carnero y después seguían guau, guau, guau... Sé que yo perro, nunca tuve, nunca tuve mascota, tuve de mascota una tortuga hasta el día de hoy. No hay que tener tortugas. Pero no tuve nunca un perro, yo no lo puedo creer. Sí, la tortuga es divina, porque aparte tiene tanta acción la tortuga. No tiene acción, imagínate. Me imagino que te divertía muchísimo con la tortuga. Yo quiero decirte algo, son la versión masculina de Abigail Lazare, la que acabo de poner. Bueno, pero uno que me viene con un perro, un robot perro, esa que me viene con una tortuga, digan algo más. Bueno, a ver qué trajiste vos, decime qué trajiste vos. Sacá, sacá la que tenés. No, 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 sacá la que tenés ya. La muñeca inflable en el auto. Claro, él es una especie de... La tortuga es un animal que la realidad no entiendo todavía cómo alguien la tiene de mascota. Y mirá, te come. Yo tuve muchos años. Yo tuve muchos años. Te digo, la tortuga esa que tienen en mi casa hace un montón, la encontró mi mamá cruzando solo en la calle de Mar del Plata. Estaba cruzando en Mar del Plata una calle, la encontraron, la agarraron hasta el día de hoy vive. ¿Es acuática o terrestre? No, terrestre. Le pusieron margarita, pero después de muchos años se dieron cuenta que era macho. Entonces es una tortuga gay. Margarita es un montón. Una tortuga gay. ¿Vieron alguna vez las tortugas teniendo sexo, chicos? ¿No vieron nunca? No existen. ¿Vos sos youtuber? Mirá, es gimen como el humano. Mirá esto. Es un horror, ese video es un horror. Tortugas. Ese video que pusiste vos es un horror. Es fuerte. Buscálo en YouTube, yo lo estoy buscando acá. Es un espanto, chicos. Pero cómo... Es un espanto. No, 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 mirá. Mostrá esto, por Dios. Qué fuerte. Escuchen el ruido. Primero le quiere dar con todo. Pero lo está buscando Fer arriba en YouTube en la compu. Yo lo pongo acá nada más para que ver se escuche de gemido. Es un espanto. Una vez que logra la tortuga, ya lo vamos a ver. Lo está buscando arriba en el control. Está como loco. Creo que es la primera vez que viene la tortuga a caminar tan rápido. Mirá, me escuchen. Silencio, esperá. Qué raro. ¿Qué es la tortuga? ¿En serio? Me está jodiendo. Yo no lo sabía. ¿Están cargando ustedes? No. Ah, no. No sé, la tortuga aposta. Ahora lo va a poner, mirá. Qué raro. Sería bueno ponerlo en... Ya lo están poniendo los chicos de Tleno allá, pero yo quise... Aparte para esta hora es porno animal. Igual hay gente. Mirá, mirá, mirá. Mírenlo, eh. Estoy entrando en calor, me va a sacar la remera. Escuchen esto, mirá. Un espanto, un espanto, un horror. Casi violación, podríamos decir, incluso, ¿no? Porque es como una cosa un poco violenta. Muy buena. Ya no puedo creer. Se ve mejor ahí. Ahora hay gente que le gustará ver eso, Silencio. No, no, pero te llama la atención, o sea... Es un asco. Es un asco total. Y el que gime es el tortugo, ¿eh? Mirá, mirá, mirá el tortugo. Mirá la patita del tortugo. Mirá la patita del... Qué deplorable. No se entera mucho. Está gozado. Chicos, este video es genial. No, no, no. Nunca lo vi, yo no sé. Yo filmé a mis dos, yo tuve tortugas muchos años. ¿A vos también sos de tortugas? No, no, no. Ya no, la llevé a un solo. Me dio mucha la suerte, te juro. Tú ve. Ahí te la... Qué perturbador, ¿no? ¿Se imaginaron venir a un programa de televisión y que le muestren dos tortugas teniendo sexo? Qué genial. Y ahí tenés entonces que, viste, cuando se dice que algunas personas son menos expresivas que unas tortugas, bueno, la de abajo, por ejemplo, ni se enteró. No, te estaba contenta igual. No, pero yo que la tortuga... Viste que hay mujeres que te la reman. Y seguimos con la aventura del hombre, ¿eh? La invitación del orgasmo, viste, que las mujeres te hacen el falso orgasmo. Hay muchas mujeres que te lo actúan. ¿Muchas? Sí. Muchas. El 90%. ¿Puede, sí? No, para mí no me lo actúan. ¿No? No. O sea, algunas que otras me lo habrá actuado. Las mujeres son muy buenas actrices, ¿no? ¿Puede, sí? Yo me doy cuenta. No, mentira. El hombre cómo se da cuenta, ¿sí? Yo prefiero pensar que no. Yo tampoco, no. Pensemos que realmente lo hacen. Yo con tantas series grabadas te puedo decir que se actúa. Yo estoy pensando, ¿sabes qué? Tenemos dos músicos de la hostia acá con nosotros y nosotros hablando de todas estas cosas y lo veo, le veo cara, a Leo y a Fer que están ahí como pobres. Pero se están re contentos. De lo que están hablando estos pibes, ¿qué hacemos acá? Para las tortugas. Del sobre todo de las tortugas. De las tortugas. Ese video me sorprendió a mí. La verdad es que la tortuga me dejó un poco perturbado, digamos. Me están poniendo cara de Felipe los dos. Mirá, cara de Felipe. Ya veo que mañana compran dos tortugas. O un perro. Yo me pregunté, ¿qué te llevó a buscar el video de las tortugas? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál es la búsqueda? Yo estaba en la casa de una amiga. Yo dije que las tortugas eran un espanto y él dijo, yo tuve tortugas. Y ahí buscó. Bueno, yo me acordaba cuando era chico las tortugas gritaban. Entonces yo le decía a mi papá, ¿por qué gritan? Y mi papá me decía, no, porque gritan así. Bueno, yo no me quedé con eso. Hace poco estaba en la casa de Vero Merigo. Vos la conocés, locutora de Pop Radio. La locutora que está todas las noches con Héctor. Con el título. Héctor Rossi. Con el título. Y estábamos comiendo un asado y de repente siento el ruidito ese. Yo digo, ¿qué es eso? Ah, están las tortugas Garchs, me dice mi amiga. ¿A dónde? Entonces me voy a ver y estaba una tortuga arriba de la otra. Y gritaba, pero la otra gritaba más. Yo te mostré el video que había hecho yo, ¿te acordás? Gritaba como que le estaban terribles, violando. Y las dos, el que grita es el macho en realidad. Y yo digo, ¿cómo puede ser? Y estaba arriba dándole el caparazón. De hecho, las tortugas macho, vos te das cuenta de las tortugas macho, ¿con cuál es? Porque tiene el caparazón hundido por debajo. Es un poquito técnico. Tienen el caparazón de la parte de abajo hundida para encastrar arriba de tortugas. Ah. ¿Entiendes? Bueno, por ese caparazón nos dimos cuenta que mi tortuga era gay. Ah, por eso. Bueno, ¿viste? Ah, tu tortuga era gay. No, le pusieron margarita a ellos y era... Sí, era margarita y después mucho tiempo, por la parte de ese caparazón, nos dicen es macho. Y dijimos, bueno, no le voy a poner margarita, le dejo margarita. ¿Quiere decir que tenía sexo con quién entonces? Con nadie, con la tierra, porque está sola. Ah, ¿sigue viviendo? Está así, de hecho. ¿Cuántos años tiene? Pero me preguntan, ¿qué es lo aburrido de la tortuga? Desaparece todo el invierno, o sea. Se mete abajo de aquí. Se mete y no la ves, entonces es una mascota de estación. Eso me pasó a mí. Le tirás una lechuga y se demora un montón. Qué lindo, ché. Le tirás un pedazo de sandía y se demora. Mi hermana Sandra, cuando yo me vine a vivir a Buenos Aires, las tortugas quedaron en la casa de mi hermana Sandra. Y en el invierno desaparecieron las tortugas, se fueron a hibernar. Y cuando vuelvo yo en diciembre, mi hermana me dice, vení a conocer el quincho. Y yo fui a conocer el quincho y le digo, ¿y las tortugas? Y se miraron todos, ¿y las tortugas? Entonces las tortugas se meten a hibernar y le hicieron el quincho arriba. ¡Ay! No te rías, ¿sabes? Yo lloré por eso. Son historias que... Te la puedo creer. Yo me muero, o sea. Sí, pero sé cómo sacó el quincho. Emil, Ceniceto, Manuelita. Emil, Ceniceto, Manuelita y... ¿Manuelita? Siempre hay una Manuelita. Siempre hay una... Es verdad, ¿eh? Emil, Ceniceto, Manuelita y Jerónimo. Sí, qué hermoso. A mí se va a poner a llorar. No, no, ¿qué se va a poner a llorar? Te digo, es una historia muy triste para una película, de verdad. Mi hermana me muestra el quincho y yo le digo, ¿y las tortugas? Y todos empezaron a mirar así hasta que, bueno, me vieron a mí mal. Y después... ¿Las cuatro tortugas juntas? Sepultadas. Una fosa común de tortugas, digamos. ¿Y qué hay como un... No te rías. No, pero debe haber como un cementerio de tortugas, porque capaz que hay un montón. Encima de mi cuñado, yo estaba comiendo... Tiene que haber un cementerio cuatro, más todas las que debe haber en... Yo estaba comiendo, claro, porque en muchas casas... Y mi cuñado estaba comiendo y mi cuñado decía, imagínate la por... Tup, tup, tup. A ver, pueden ir por el costado. Y después, perá, 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 voy a contar el desenlace, perá. Porque es una historia triste la que estás contando. No, 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 y después me contaron... No me hagas llorar a esta hora. No, 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 pará. Y después me contaron que era mentira, que me habían hecho creer a mí que las tortugas... Yo, mi cuñado todo el almuerzo haciendo que no te imaginás, tup, tup, la tortugas... Y yo, yo lloraba, te juro. Y después, no, las tenía, se las dieron a los vecinos, yo fui y las vi con Roberto que estaban con vida y... Ah, bueno. O sea, te fueron pasando un almuerzo. Tu historia viene con tortugas, por eso grabaste el video. Es una tortuga. Es, claro. Pero vos, hija de mil, disfrutaste el momento de eso. Me morí, y vos cuando empezó, tup, tup. Es que mi cuñado, yo te enseño... Me imaginaba la cabeza en veras. Claro, te imaginás queriendo salir y tup, pero postre, lo que dijiste, vos debería haber un montón. No, debe haber un cementerio de tortugas por tu casa. No, 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 y después mi viejo llevó una de... Por Santiago del Estero y por la cantidad de tortugas que se reproducen. Mi viejo llevó una tortuga de Santiago del Estero, que mi viejo era camionero. La encontró en la ruta, grande, y era acuática. Y la llevó a mi casa un día, porque la encontró en el camión y estaba sola. La metió en una pileta de lavadero, pero enterrada en el patio. La pileta y la tortuga se metía, salía, se metía y salía. A los 12 días, me entendió preñada. O sea, puso huevos, se ve, y nacieron las tortugas. Y, bueno... ¿Y qué hiciste con tantas tortugas? Regalamos tortuguitas, pusimos la pecera... No las vendías, ¿no? Por casualidad. No, porque capaz que viste, hay mucha gente que vende tortugas también. No, no, no. Pero aparte la tortuga acuática está... Si la tortuga convencional es un bodrio, imagínate la acuática. No, la pecera es que cuando nacieron, estábamos comiendo y venían 20... Vimos que venían, el gato chatrán venía pegándole, no sé... ¿Qué tiene un corcho en papá de la camionera y traía vinos? Pensamos que era un corcho. No, eran tortuguitas, las empezamos a poner en una caja de zapatos y eran... Pero decíamos a 23. Y después nos dimos cuenta que estuvo más, porque a veces mi papá estaba acordando de paso y... Con las historias que tenés es para escribir un libro de tortugas. ¿Viste? Le encanta esto. ¿Puedes ver? Yo puedo ver y quiero cambiarte de volumen. Hoy en la aventura del hombre de tortugas... Rompió varias bordeadoras. No, 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 después la dejábamos una vez. Es que es verdad, son... No sé por qué empezamos a volar las tortugas, chicos. No, no, fija volando tortugas, ya fue. La mascota, la mascota... No, por la mascota de ella que es gay, una tortuga gay. Eso te digo es maravilloso. ¿Qué mascota rara tuviste? Yo tuve un hamster en una época de mi vida, cuando era más chico, digamos. No, ¿por qué por éxito? Cuando come, sobre todo. Es sucio, lo tenés que ir cambiando. Me acuerdo de la serrín, no sé si es serrín, cómo se llama bien eso, pero requiere un cuidado, digamos. ¿Cómo se murió solo, solito? Hoy está interesado en la muerte. Le hicieron el piso arriba. Le hicieron el piso arriba. Es genial. Yo me fui unos días y me olvidé que te había quedado de comer, era muy chico, yo creo que ya proscribió, digamos, no creo que no hay ninguna... Yo si no hay animales, me da un juicio ahora por esto, digamos, tenía 11 años y me olvidé que me había quedado de comer todos los días. Y me fui 4 o 5 días y... ¿No le dejaste un pedazo de zucchini o un pedazo de zanahoria? No, no sabía, no fue con intención. Sí, pero eso te marcó tu vida, ¿eh? Sin duda, es un karma que tengo... Próxima canción es Hamster, ¿eh? Tiene que ser, un tema ese, sí. ¿Cómo se llamaba? No, no tenía nombre, personalmente. No, no, es un... ¿Tenía una pecerita? Era una pecerita con la ruidita que daba vuelta. Y se trepaba, se escapaba, incluso la empujaba contra el vidrio y la trababa y salía de ahí. Pero vos... Ah, miremos. Son inteligentes. Son inteligentes, bichitos esos, sí. El mío mordió el cable del velador. Y luego... Ah, se electrocutó, una picanha eléctrica. Murió el electrocutado. Ah, pero... Se escapó de la pecerita y se... No, yo lo sacaba, era re mansito. Me mordió un par de veces. Te muerdan y te quedaban ahí. Sí, te muerdan, sí. Pero bueno, ya estaba mansito, le daba manzana y estaba arriba de la mesa y comía manzana. Se ha caído la mesa de cabeza varias veces y siempre sobrevivió. Hasta que agarró el... Era más mascota de Hernán, estaba una cuestión. Era chiquito y tenía, tuve hasta mono. Ah, es como un zoológico que tenías. Mono, tortuga. Muy mal esto, porque yo era chiquito y antes no se controlaba como ahora. Mi papá era camionero en el Chaco, cuando venía del Chaco vendían en la ruta, pobrecito. Terrible como se lo sacan, ahí me pongo en serio. Los monos a las madres, están en la palmera, matan a las madres para sacarle a los monitos. Y los venden en la ruta. Yo creo, espero que eso no pase más en Chaco, pero pasaba hasta hace poco. Mira. Yo cuando era chiquito tuve mono, tuve dos monos, los tuve muchos años. ¿Titi? No, eran... Sí, eran como tití. Sí, me enroscaban la cola acá, yo llevaba a andar en bici con el hombro. Bueno, se ve lo que eran. Los tenía re amadestrados. ¿Y cuánto tiempo tuviste el mono? Seis o siete años, de los cinco años hasta los once, sí. Y no hay que tener animales, sinceramente no hay que tener animales de esos. Yo me di cuenta de grande, mi papá pobre. ¿Y dónde dormía el mono? En el lavadero. Un olor, la caca de mono, chico, mi mamá. Pará, pará, ¿lo tenías suelto en el lavadero? Dos monos, uno después se fue a una panadería y vivió mucho tiempo ahí, el otro suelto en casa. ¿Y qué tamaño tenían? Eran monos, era así. Y bueno, pero crecen en algún momento, se hizo grandes. No, crecen hasta ahí, un día se hizo, una palmera no quería bajar, tuve como ocho horas esperando que baje el mono, casi llamaban los bomberos. No, 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 me acuerdo que tenía mucho tiempo, me lo subí acá y lo llevaba a andar en bici. ¿Me hizo mal el mono? No, 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 no. No, te digo. Es terrible, la verdad yo... La estás contando historias de la tortuga, pasando por el mono, no me vengas ahora con un elefante, una jirafa que tuviste en tu casa. No, no. No. Perdón, la del mono, te juro, es horrible. Cuando yo me enteré cómo se la sacan a la madre para venderlo ahí, dije... ¿Qué le dabas de comer, banana solamente? No, no, comía de todo, comía banana, comida... No, qué tal, no, pero para. No, pero vos vas a hacer reír porque... ¿Qué le dabas de comer? Banana comía seguro, después comía zanahoria, verduras, comía mucho... Eh, pero por ahí, viste, qué sé yo, le hacía como... El hamster ponele, vos le cortás una rodaja de zanahoria y come durante una semana. Claro. ¿Entendés? No, este... No, este comía... Mirá lo que le gustó, mal esto también, lo que le gustaron los caramelos... ¡Uuuuus! ¡Ay, por Dios! ¿Los mugs? Era el premio, te juro. No, 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 pero... Está bueno. Duró mucho tiempo el múdico. Se tomaban unos puros después. Y sí, porque aparte lo recuidaba, le dabas caramelos sugos. No, no, lo cuidaba mucho, te juro, lo cuidaba... A veces que yo quería dormir con el mono no me dejaban, obviamente, porque le agarraban revires por ahí. Claro. Pero no hay que... No, yo era chiquito, en serio. Ahora digo, por Dios... ¿Cómo se llamaban, te acordás? No me acuerdo. Creo que Batuque. Batuque. ¿Y el otro? El otro lo regalamos rápido, así que no me acuerdo. Ah, no entendieron. Se peleaban. Y una vez casi, uno se le prendió a mi mamá de los pelos, y chau, mono. Se fue de al lado, a la panadería. Y Batuque, no estuve mucho tiempo. Mira. Me acuerdo que yo quería... Mi sueño era tener un mono, ¿viste la película de los monos? Sí, el planeta de los simios. Muy bueno. Esa es extraordinaria. No, no, los... A mí me gusta la mona, es divina. ¿Qué mona? El planeta de los simios. El planeta de los simios. No, yo decía como, ¿cómo se llaman los chimpancés? Los monos de circo, digamos. Ah, sí. Que van de la mar, las películas te lo mostraban como... Los gorditos, esos viejitos. Claro, que camina como uno. Sí, 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 sí. No, no hay que tener ese tipo de animales. ¿Eso tuviste, no? No, no. Soñaba con tener un mono de esos cuando era chico. Pero no llegaste. ¿Qué pasó a tu monos? La cara de Celeste González es como diciendo... ¿Cómo murió? ¿Estás bien? ¿Verdad? Entiendo que realmente entero todo esto. Creo que murió con... No me acuerdo cómo murió. No, pero murió de viejito. Estuvo 11 años. No me acuerdo cuánto, 7, 8 años. Estuvo bastante tiempo. Murió de viejito. Pero... Y pasó una linda vida. Pero no hay que tener ese tipo de animales en las casas, gente. No. A todo el mundo siempre les digo, yo soy recontra mascotero. Y tuve todo tipo de mascotas, porque en el campo ya la gente tiene... Claro. Estuve hasta peludo. ¿Cómo le dicen los peludos acá? No, Fer, acá no le dicen peludo. No, no. Esto que está de moda ahora que encontraron, no sé, era esto que... ¿A tu o carpincho? Los carpintos que están de moda ahora en Vicente López hay un montón, ¿viste? La mulita. Se encontraron un montón. ¿Ah, sí? Grandes, así, sí. No me digas. Salió en todos lados. ¿No es la mulita? Sí. La que después se le hace... Esos felos, ¿viste? Sí, un espanto. No, quedan chiquitos, pero son todos peludos. Sí, pero te han encontrado a los a la noche, ¿viste eso? Y te pegas un susto. Pero son los más buenos que esos bichitos. ¿Sí? Sí. No voy a contar la parte triste. Tiene parado triste. No, no empieces. No me lo bajoné. No, no me lo marparon, fue el mío, no. Pero como están acostumbrados a que los casen en el campo, ellos, no, 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 cuando los van a agarrar, cuando vuelven a agarrar, se tiran boca arriba y cruzan los bracitos así. Mi vida. Me mata con un tremendo. Pobrecito. Te lo juro. Las historias de campo que vos te enterás de eso, es la crónica de la muerte anunciada. A la larga uno se da cuenta que a veces el animal es el ser humano, no son los animales. ¿Cómo, cómo? El animal es el ser humano. No ellos, o sea, la cantidad de historias, cosas profundas. Son seres inocentes profundas. Che, es muy profundo lo que dice realmente. No, pero es cierto, los animalitos son chicos, son los más fieles del mundo. Sí, no, encima vos vas a cualquier lado, por ejemplo, ¿sabes lo que hay en San Juan a veces en los cerros en algunos lados? Pumas todavía, es un peligro, es un peligro. En Córdoba también hay, en el Córdoba. Pero ellos se cuidan, o sea, están protegiéndose ellos, no te van a atacar. No, no te atacan. El que ataca generalmente... ¿No aparecen en los patios de las casas dos por tres? Sí, sí, ahí empiezan a llamar. ¿Los qué aparecen? Un Pumas. En San Juan entre... En Córdoba está en las montañas, hay Pumas. Entonces, ¿qué pasa? Eso en general es en las afueras. Porque acá, ¿qué sé yo? No, acá hay acá. Yo sé que soy porteño a 100% y lo máximo que veo es las gatas, que me gustan los gatitos. Un amigo mío. Un amigo mío. Un amigo mío. Los Pumas los tienen al alcance de la mano acá. Claro. Un amigo fue a Córdoba y vio un pollo y le preguntaba al padre qué era eso. Un pollo. ¿Cómo un pollo? Sí, un pollo. Pero no, ese bicho, ¿qué es? Un pollo, le decía el padre. No entendía que el pollo es lo que él se come con el... Claro. Porque están criados en un balcón. Es la diferencia de todo. Cuando dibujó... Están criados en un balcón, es cierto. O sea, si dibujan en el jardín un pollo, le dicen a mi hermano. Dibujó el pollo entregado en la... En la roticería. En la roticería. En la roticería, entonces, ¿eh? Tienen que... Hay que llevar de vez en cuando a los niños. Viste, salió un programa tipo Mundo Animal. Está bueno eso. Bueno, Mariel Martínez. Canta tango... ¿Hace cuánto tiempo, Mariel? Y hace bastante, unos 10 años, no sé por qué. ¿Tenés voz de tango? Sí, Arrabalera. Arrabalera. Es la hora, es la hora. De día tengo una voz un poco más. ¿Cuándo arrancaste a hacer tango? ¿Y por qué? El primer disco es del 2008. O sea, con 28 añitos grabamos el primer disco. Pero de chica a los 14, 15, por ahí, ya me enamoré un poco del tango. ¿Y por qué tango? ¿En tu casa se escuchaba tango? No, no. Yo creo que mi generación fue una generación que se amigó un poco con el tango. No fue algo que tenía que ver con la familia. Estuve en la escuela secundaria donde yo estaba, tenía un profe de plástica que tenía todo el día puesto tangos. Y bueno, nosotros siempre nos pasábamos las clases en el taller. En realidad era una excusa buenísima para no ir a clase. Claro. Y estábamos todo el día ahí. Y ahí escuchando disco tras disco, los cassettes y eso, me reenganché. Y a partir de ahí... ¿Y del tango quién te gustaba más, por ejemplo? Y en ese entonces lo que más me gustaba fue el polaco. Fue como lo que más me llegó en esa época. El polaco incluso de grande. De hecho, el primer disco que me compré fue un disco del polaco de Melopea, que es el sello en el que estamos grabando ahora. Perdón, es que me meta, pero ojo, porque capaz que hay chicos que miran y no conocen el polaco. El polaco es un sexo y el otro polaco. Por eso, no tiene nada que ver con Karina. Claro, no tiene nada que ver con Karina. El polaco viene hecha. Bien hecha la clara. Igual de tango el polaco tiene menos... No, claro, pero viste, capaz uno de hecho el polaco canta tango. Está bien, porque eres youtuber y hay mucho... Te digo, desde que nos presentamos a él... No sé quién es el otro polaco. No, se vi el youtuber hablando de él. El polaco es el que canta cumbia. Porque hay un polaco que... No, yo estoy re perdida. No tengo ni idea. Perdón, no tengo ni idea. Tiene razón. Pero quizás por una conexión en YouTube, alguien que busque un polaco de cumbia puede escuchar al polaco. Al polaco, ojalá. Claro. Puede ser una buena... Una buena conexión. Puede ser, puede ser. Pero está bien, yo le iba a tirar el mismo chiste. No tiene que ver con Karina, porque es verdad, viste, muchos chicos deben estar pensando en el polaco. Yo no tengo ni idea quién es la otra. Ahora, pero a los 14 años tuyos era la época, me acuerdo, porque tenemos más o menos la misma edad. O sea, a los 14 años tuyos era la... El 94. Claro, por eso. Sí, igual que yo. En esa época estaba como muy en boga, más allá del rock nacional, ¿no? Que estaba recontra de moda. Sí. También estaba surgiendo un poquitito la Sole. ¿Te acordás? Que estaba haciendo sus primeros cosquines con el tema del folclore. Sí, creo que fue un poquito posterior, pero sí, puede ser, puede ser. ¿Qué es tu compañera cuando empezaste a cantar tango? Y pero fue algo bastante natural, porque un montón de compañeras les gustaba el tango, compañeros les gustaba el tango. En realidad, yo creo que es una... De hecho, tengo un montón de colegas de mi edad que cantan tango, gente que le interesa. ¿Que empezaste a hacer tu banda? ¿O juntaste orquesta? Estudié un poco, porque al principio me gustaba más tocar la guitarra, estudié más por ese lado, era más tímida. Entonces me gustaba cantarlos, pero no me imaginaba que iba a cantar tango. Estabas con pista, ¿no? ¿Cómo? Con pista, empezaste vos sola, solista. No, no, empecé tocando guitarra, no pensaba que iba a cantar. O sea, estudié muchos años guitarra, muchísimos. Y después ya, a medida que fueron pasando los años, me fui... Me salió más trabajo cantando que tocando la guitarra, así que me salía mejor. Entonces, bueno, dije, bueno. ¿Y vas a shows privados? ¿Cómo subsistís? Porque el mundo de la música es complicado. Mirá, yo vivo en Madrid, entonces trabajamos, tengo un grupo, La Porteña Tango Trío, que es un trío que hemos conformado ahí en el sur de Madrid, en Aranjuez. Y de ahí vamos saliendo para... Bueno, tocamos por España, Portugal, e hicimos un montón de países. Ah, buena onda, gira. Bien ahí. En realidad, es como que, sí, cuando una vez que salís de Argentina, el tango tiene un... Es como una palabra, sí, con mayúscula. Sí, se lo respeto. Es la música que representa a nuestro país. En realidad, muy poca gente conoce otros géneros. Entonces, ya es como una carta de presentación muy grande. Después hay un trabajo particular que hacemos nosotros, que es el tratar de no hacer el típico tango for export. O sea, no cantamos ni Caminito, ni Media Luz, ni... O sea, tratamos de hacer... De darle a cierta continuidad, porque es que, si no afuera, también lo que se conoce del tango es muy reducido al baile y a diez canciones. Y, bueno, yo, como cantante, trato de defender más la poesía o de no defenderla de nada. En realidad no la estoy defendiendo de nada. Pero demostrar otros temas que tal vez no son tan conocidos, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sentís que acá no se valora... Un amigo vive en España también, es catalán, y dice que fue a Medellín y que es un culto a Gardel. Y que vino a Argentina y se imaginaba, dice, Argentina, el país, entre comillas, de Gardel. Una cuestión, no es argentino, pero es un país que representa mucho a Gardel porque vivió acá toda su vida. Y no hacen nada con Gardel. O sea, yo te dice, le pondría un negocio todo de Gardel. ¿Sabés la cantidad de gente que quería comprar recuerdos de Gardel? El CD de Gardel. Bueno, pero de hecho, fíjate que hay muchos, porque en el abasto tenés, en frente del abasto tenés uno que tiene la cara de Gardel. Dando vuelta por el abasto tenés un galpón y la cara de Gardel. Enfrente del abasto tenés un sitio de recuerdos... Y los cruceros también, también, está lleno, lleno. ¿Dónde viene los cruceros? Ah, pero yo ahí no fui. Lleno. Pero claro, ahí está bien. Todos los locales están con la cara de Gardel. Es que hay que... Bueno, es típico de acá. Sí, sí, sí. Sí, eso y el polaco es como que son los dos referentes. Troilo también. En realidad, Gardel es como el referente, y está buenísimo que lo sea. Yo adoro a Gardel. Y está en un montón de lugares. Hay un montón de otros cantores de la época que son... Julio Sosa. Y está, por ejemplo, Charlo, que no está ni siquiera difundido y era un capo. Pero bueno, desde mi punto de vista, quizás lo que está pasando ahora para mí, hay un montón de tango nuevo, de gente joven haciendo tango. Y bueno, y está buenísimo apoyar la historia, porque eso tiene que estar. Pero pienso que lo ideal es que a la institución le dé lugar, bueno, como ustedes, en el medio. ¿Te gusta el tango electrónico? Yo creo que acabo de nombrarlo ella justamente y hay mucho tango electrónico. No, no lo escucho. Bueno, Santa Blaya. Santa Blaya hace... Sí, Bajo Fondo. Sí, Bajo Fondo. Yo no, no. Es buenísimo. No escucho la música electrónica, pero no es por... O sea, no escucho nada. Pero nunca escuchaste tango electrónico, ¿lo pudiste escuchar? No escucho nada electrónico. Ni tango, ni nada. ¿Te gusta el tango? Me gusta el tango. El tradicional. El tradicional. Tal cual, el de orquesta. El tango, tango. Está muy bien. ¿Y qué otra música escuchás o solamente escuchás tango? No, escucho de todo. Pero la parte electrónica del punchy punchy no tengo tolerancia. Pero es algo... Será un problema más bien mío que... Piazola fue uno que arrancó, ¿no? Por ahí a darle un poquito más... No, pero electrónico no. No, no llegaba a ser electrónico. Sí, bueno, modernizó un montón. Él era un... Es un genio. Y afuera... Libertango es un tango... Claro. Tiene una cosa así media... No electrónica, digo, pero tiene una cosa de power que no tiene tango. Arriba. Hay un sonito. Sí, muy arriba. Sí, tiene como un... Y después el otro es para, 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 para... Viste que es un tango más... Y no es cantado, Libertango. Libertango tiene una letra que fue cantada en varios idiomas. Ah, sí. Pero no es muy feliz. Bueno, estoy un poco crítica. Bueno, a algunos les puede gustar. O sea, que el que quiera escucharla hay una letra en... Creo que es en francés. Y que canta la parte del... Para, 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 para... Para, para... Sí. A mí me encanta particularmente Libertango. Me parece un tango... Sí, Piazzolla además... Bueno, afuera lo que se conoce es Gardel y Piazzolla. Piazzolla porque además entró en el mundo de la música clásica. Eso, fue un gran compositor. Entonces, no solamente se lo estudia como tanguero, sino como un gran compositor. ¿Te fue simple... Perdón. ¿Te fue simple meterte en el campo en cuanto saliste del país y llegaste a Madrid? ¿Te fue...? No, los primeros años fueron difíciles, pero no por la profesión, sino porque el irte del país es un poco... Sí, el desarraigo. Sí, es un poco duro. En realidad con los años incluso de estar afuera es un poco difícil. Es decir, como que uno se va acostumbrando y también pasa que si me fuera de España extrañaría también España. Entonces ya estoy en una situación un poco rara. Cuando te vas, de un lugar dejas de ser de ese lugar y sos de todos los lugares. Porque te vas... Yo también me siento un poco parte de Buenos Aires, parte de Córdoba, como que... Exactamente. Me voy de acá extraño acá, me voy de Córdoba, de extraño Córdoba, pero si estás allá mucho tiempo te agarra como una cosa que... Y sí, y con los acentos te pasa. Porque allá tengo acento argentino y acá a veces me dicen, no, tenés un poco tonada. Entonces al final no tengo acento... No pertenecés a nada. Vas perdiendo un poco, pero ganando otras cosas. Perdón, Leonardo Centeno, trajiste la guitarra vos, ¿no? Sí. ¿Nos vas a hacer la... está allá, la tiene en el colo? Sí, está por ahí. En un ratito, entonces, en el próximo bloque la traemos y hacemos algo con la guitarra. Buenísimo. Vos componés música para series de tele, hiciste la música de Señales del 7. Así es, Señales, que está también ahora en Disney Channel Italia. Fue algo nuevo, empezó esto en... Yo escribo canciones de los 12 y esto empezó en el 2013. Que empecé a hacer canciones para otras, hacía canciones para mí. Y por primera vez se presentó el desafío y encima en televisión, que era... ¿Viste cómo es la televisión? Para ayer. Sí, bueno. O sea, es así. Estás bueno. Y nada, fue un desafío lindo, no sabía si lo iba a poder hacer bien. Cuando me lo ofrecieron, lo dudé un poco. ¿Qué fue lo que te dijeron? ¿Necesitamos una música para...? No, en realidad fue bastante terrible porque ya el programa estaba empezado, había otro equipo de compositores con el cual no estaban conformes, ya estaban grabando, o sea, ya había mucho dinero invertido y perdido, porque había tiempo perdido. Dijeron, mira, hay que sacar esto adelante. Y dije, aparte me nombraba un director musical del proyecto y además coacheaba a los chicos, o sea, hacía mucho. ¿Qué edad tenés vos? Yo tengo 32. ¿Y a qué edad eran los 30? 2013, sí. Claro, con 30 años que te digan eso, tenés que... Sí, una responsabilidad. Me ha pasado, por ejemplo, que me digan, mirá, necesito una canción que la canta tal personaje que tiene X características, está enamorado de tal personaje que tiene X características y tiene que tener un género que vaya al pop, rock. Bueno, buenísimo, vamos a hacerlo. Tenemos dos días. Esos tipos de cosas me pasaron. Wow. Pero bueno. Funcionó, funcionó. ¿Y sí? Yo creo que también fue un momento donde se dieron las cosas para hacer. Convengamos que de acá dos días, de acá para ayer, es un tema. Tenés que haber tenido la cabeza. No me digas. Sobre los temas que compones... ¿Comprometido? No, 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 tranquilo, vamos a ponerlo. Se preocupó. ¿Me dijo conmigo? Tenemos bien. Oye, de todos. Después, esos comprometidos, después los buscás por internet. No, pobre, no. ¿Qué tal? ¿Hay? No, no. No, no, no. No, no, no. ¿Estás acostumbrado a que vienen cebollitas acá con videos? Sí, sí, claro, viste que está complicada. Por Juancito, pero no, 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 él hace... Ah, ok. Tenemos videos de él profesionalmente hablando. Está en color, ¿no? ¿Sí? ¿Están arriba? Fer, tenés algo para ponernos entonces de Leonardo Centeno para que veamos... Tenemos videos de tus épocas en cebollita. De tu música, lo nuevo que tenés también. Así que, si podemos ver algo, ahí está, mirá. ¿Qué es esto? Estos señales, que yo era el director musical, pero me pusieron a hacer una participación... Y llegué y canté uno de los temas que compuse como una participación especial. Ajá. Yo hacía los temas que cantaban los chicos. Y en un capítulo aparecí en el lugar y toqué un tema. Este tema era el que cerraba el programa, los créditos finales, que en realidad es medio reggae, pero acá lo hice a gusto. Claro, claro. ¿Vos sabés que muchos actores conocidos... Vinieron acá varios de los actores de Geniales. Sí, sí, andan todos trabajando bastante. Sí, Matís Mario, que bueno, acá está en... Tu canción me suena. Sí, también Historia de un Clan. Historia de un Clan. Sí. ¿Qué más bien de los señales? La verdad que fue muy lindo trabajar con los chicos, todos muy talentosos. Fue un proceso muy lindo, una experiencia nueva. ¿Y cuántas canciones hiciste para señales? Dice, para el disco, el disco tiene 20 canciones, de las cuales 10 son de composición mía única, con letra y música. Y después dicen coautoría, 20 más para coreografías y tipo de cosas. No, bueno, te agarró inspirado, sin lugar a dudas. Y había aquí la mujer. Sí, ya, no, te agarré inspirado. Qué difícil componer, aparte con presión. No, me impresionaba, no me sale ni siquiera el árbol marrón y verde, olvidate. ¿Por eso no sos compositora? No, sí, está reclaro. ¿Cómo esteaba la temática? Componerme sobre esto. Sí, en realidad tengo una forma de componer cuando es apellido distinta, por ahí, la tradicional. No me sale contar el cuentito, digo. Me dicen y no es que puedo inventar el cuentito. Tengo que buscar algo de eso Que me represente, que me identifique Y escribirlo Desde algo que me pasa a mí ¿Ah, sí? Es muy difícil ¿Complicado? Sí ¿Complicado? Vos, por ejemplo, Fer, cuando componés ¿Qué haces? ¿Primero la letra o primero la melodía? No, es indistinto Es como un ejercicio A veces vas por una melodía Y buscas una letra que entra O a veces es al revés, tenés una letra en la cabeza Que te obsesiona O a veces tenés una letra y pasa mucho tiempo Y encontrás una melodía y rescatás algo O viceversa, digamos En mi caso, creo que en general todo No sé cómo componés vos Pero es medio caótico No sé si hay músicos que se sientan Hacen la música y después la letra Como por ahí sí hay algunos Que por ahí les resulte realmente mucho más fácil Una cosa que la otra Pero tiene que tener un maridaje tal Entre letra y música Que claro, que... Yo me pongo a tocar y digo cosas al aire Por ejemplo, ¿viste? Pero te pones a tocar y te va cayendo la letra O por ahí, no sé, vas manejando Y pasó ahí y decís A veces por ahí te quedás con un verso en la cabeza Y lo metés en algún lado que te parezca A veces mismo estás tocando Y vas diciendo pavadas al aire Es verdad eso Como una melodía Y queda una letra Que vos entendés que funciona ¿Vos igual? Sí, igual Un proceso muy parecido Tirar palabras al aire En realidad muchas veces me pasa Esto me pasa mucho cuando compongo para mí No tanto apellido Donde ya sabes de lo que vas a hablar Que por ahí te terminás de dar cuenta No sé si la voz te pasa De lo que estás hablando Una vez que terminaste El proceso es como más Es muy intuitivo Va saliendo A veces pongo a pensar Que pasa por la cabeza De algunos cantantes ¿Viste? Escucho la letra No sé, de Flaca, de Calamaro Y me encanta Y un día la venía La venía Me puse a pensar Así ¿Prestando atención a la letra? O de los redonditos Que son recontra complejas Las canciones redonditas Y digo ¿De dónde saca este tipo Para escribir esto Y para meterle la música ¿Cómo hacen? ¿Vos sabés que a Dieran Le preguntaron Cómo se hace una buena canción Y Dieran dijo Una buena canción Tiene una buena letra Una buena melodía Un buen arreglo Y algo que nadie sabe lo que es Pero que es lo único que hace Que una canción sea buena Nadie tiene como La fórmula exacta Uno puede componer singles Digamos De publicidad Pero canciones de verdad Es muy difícil Porque el proceso de composición Es muy incierto Es como Ir metiéndote en lugares Que no sabes Si se está entendiendo Lo que vos estás tratando De decir o no Digamos Y por eso también Tiene esa característica Media mágica la música ¿Viste? Claro Lo decían los chicos antes Digamos Pero Es que en realidad Si existe Sí, sí Esto me encanta Eso también Y compone Y compone No digo que si existiese Fórmula Sería fácil Sería sentarse a hacerla Es que yo pensaba en eso ¿No? Qué lindo Porque Querés componer Que te entre lo que vos escribiste Y no tenés que después Componer la melodía O pensar a ver Qué melodía le pondría Y decirle a un amigo músico Eso no ¿Cómo es esto? A ver poneme ¿Cómo son las notas? Y vos se la vas cantando Y ahí te saca la nota Imagino por un cantante Qué loco Tenemos un teaser tuyo Un teaser de Leonardo Es el video Estoy Voy a sacar el disco Disco solista Primer disco solista A fin de año Y bueno Este es el adelanto Del video De lo que va a ser El primer corte A verlo ¿Cómo se llama? Goodbye Love Goodbye Love Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Te quiero Te quiero Que vayan juntando Diferentes formas O diferentes artistas Que entre cada uno Se van ayudando Se van ayudando Sobre todo para el primer laburo Sí ¿A vos te pasó lo mismo? Yo siempre estuve haciendo como No sé si se puede decir el error o no Pero nunca fui de delegar Yo nunca pude hacer Pero hago todo yo Desde componer Yo tengo 323 temas en Sadaik ¿Y Sadaik compone? ¿En Sadaik? Sí ¿Ya tenés registrado 300 años? En inglés y español Por ejemplo Hay un tema del spot publicitario Greenpeace Que usaba hace muchos años Que es mío Pero a mí me encanta componer Y me pasa como decir Viste todo al mismo momento No es que la letra o la música Hago todo al mismo tiempo Pero a mí me pasa algo diferente Más que historias mías Yo sí hago un tema Por hacer un tema quizás Y me decís componerle un tema al mate Yo te hago un tema al mate Contaste que te estabas bañando Y que dijiste Le voy a componer un tema a la ducha No sé, cosas así Y la otra que componen Cualquier cosa sí O sea, no tengo mucho drama con eso Por eso creo que sí existe eso De que quizás tenés un don No tenía el don para cantar Hoy en día canto Pero no tenía el don para cantar Fuiste a aprender Yo era horrible Como cantaba con una chica Ya se lo cuento siempre Porque es verdad Después aprendí a cantar Y hice comedia musical muchos años Y aprendí a cantar Y hoy en día me escuchás Y canto Pero si yo te pongo un cassette Cuando era chica Que era mi sueño Era nomás cantar Era una Me quiero Me observo corriendo Lo quiero encender Mi mamá lo guarda y recuerdo Y yo por Dios ¿Entendés? ¿Entendés? Pero componer sí Ese era un don Yo me imaginaba a ella Haciendo una escena Trabajé en Playboy Y hace escenas jugadas de sexo Me lo imaginaba Haciendo la escena de sexo Y pensando en la canción Para componer ¿Sabés qué? No Nunca me pasó eso Los ratones que tiene uno, ¿no? Jamás me pasó No, igual es como Mirá En Playboy yo siempre dije Somos como una familia Primero porque es erótico Siempre, claro No tiene nada que ver No es porno Pero cuando vos lo ves Parece que se están dando Mastraco Pero no, es todo erótico Es como la escena de una novela Pero todo es así O sea ¿Qué pasa en una novela? El jardinero se pelea con el otro Acá no, acá Es artístico Para, para Es para, lo erótico Para, lo carajo Es artístico Lo erótico Es erótico ¿Están desnudos igual? Sí, depende El hombre no tiene Es que es muy raro Siempre lo explico El hombre tiene Enroscado como una media Enroscado Tiene una media No puede haber contacto ¿Entendés? Ah ¿Y qué pasa después? Yo, por ejemplo En mi contrato con Playboy Que yo ya dejé de grabar series La última estrenó ahora Hace un mes Sí la vi Estrenó un mes Que es en un mes Yo dejé de grabar Ah, la viste No, la vi hoy Buscando material Deje de grabar Para Playboy Pero yo tenía por contrato Que grababa con chicas Nada más, por ejemplo Lida ¿Entendés? Porque a ella le gusta todo Tiene un espectro Claro Muy hambre Soy un antibiótico Y a las chicas Y a las chicas tampoco No las podés tocar No, no, no Primero somos como una familia Siempre lo dije Qué lindo Me gustaría estar en esa familia No, de verdad No, no ¿Por qué no me has adoptado? En esa familia El 80% Por ejemplo De los chicos ¿Por qué no querés componerle un tema? Esto te digo Además en las familias pasan esas cosas Sí, pero el 80% son ¿Qué está pasando? ¿Qué es que digo? Son gays, por ejemplo, los chicos El 80% Y no es jodas O sea que nunca se le No puede pasar eso Porque te echan Que es algo que siempre digo O sea, si vos en medio de una escena El hombre se calienta Y no va a trabajar ahí Lo van a echar ¿En serio? No puede pasar eso Y pero es natural Es humano Es imposible ¿Cómo hacer? ¿Cómo los... Se calientan a qué nivel? Perdón Pero pará, pará ¿Vos me estás diciendo que son... No, pero son gays? Escuchen, escuchen El 80% sí Pero el otro 20% Me gustaría estar ahí No tiene ningún... Ah, te gustaría estar ahí Bueno, no ¿Y qué pasa después Con el tema de grabar ahí? Eh, primero vos ves Vos ves una serie en Playboy Tiene una excelente banda sonora Zarpada banda sonora O sea, está muy armada Sí, en realidad la gente Lo primero que le presta atención Es a la banda sonora Pero... ¡Qué buena canción! Oye, si no cuentes este video Es que yo ¿Cómo te iba a vos Sería la banda sonora? Detrás de todo eso Hay una producción terrible Las casas Los chalets donde se graban Los viajes Porque también se graban cosas afuera Una bañera Vito, lujosa No, no Es increíble A veces uno dice Uno es verdad eso Qué bárbaro ese detalle Es mucha producción Yo cuando miro Playboy Lo que menos miro es Apago, ¿no? Apago y escucho la música Nada más Sí, bueno, tienen otros programas Por ejemplo Tenés Playboy La mansión Playboy por el mundo Eso no tiene escenas de sexo Ni nada de eso Pero las chicas que hemos viajado Viajamos a diferentes países Y grabás Y es que Bueno, lo que viene De la mansión Playboy Que está la Hugh Hefner Nosotros acá vimos a unos bailarines Nosotros acá vimos a unos bailarines Con una vedette Uruguaya, pero que está viviendo acá Que de hecho, bueno Tenían como un... Era un video triple X Y ellos decían que en realidad Era sexo erótico ¿Te acordás? Que no era... Dijeron que no era sexo... No era... Mónica Farro No había penetración ni nada de eso Mónica Farro con Joel de Lesma Y con otro... No me acuerdo El otro chico Sí, me imagino Con Mónica seguro que estaban En el Jardín Infante Haciendo... Sí, también era muy interesante La banda sonora No había la bañera que dice Lirio Pero había otra cosa Pero es que era Playboy eso No, no, era una... Era Playboy ¿Ah, era Playboy? Era Playboy Joel estuvo trabajando para Playboy Entonces no pasó nada Era Playboy Y entonces yo le preguntaba ¿Qué onda? Porque cómo... O sea, porque la verdad Que se veía muy real ¿Vos lo ves? Y ella haciendo Muy real Era más o menos Como la tortuga Muy real ¿Qué se ponían los varones? Porque, ¿cómo haces? Para el contacto En algún momento De eso depende La persona que graba Con eso Por ejemplo Cada chica tiene su... O chico Tiene su contrato firmado Pero, pero ¿Cómo es? Yo tengo las mías Yo siempre tuve... Pero de la media ¿Te pones una media? No, mi hombre Tiene como una media Que se enrosca Que le usan algunas personas Como un guante, digamos Sería un... No, la media Es como el cancan Pero es como Que te lo guardás Claro, para que no haya Roce Esperá, pero no... Claro, te pones Ante una media Y se pega con una cinta Hay chicas que tienen Su contrato Y que no les importa nada O sea, hay de todo Como también, Hugo Yo me acuerdo En la historia De que yo conozco No voy a dar nombres A uno lo echaron, por ejemplo Por una cosa salvada No puede... Parece que el hombre Este entró a grabar Directamente Porque le gustaban Todas las conejitas Fue tremendo Es un maleducado Es una barbaridad eso Yo lo he hecho también Están haciendo triple X O lo que sea Igual te cuento una cosa La verdad, la verdad Te digo lo de la media Erótico ¿Qué? No lo entiendo Y no lo creo Lo de la media Me está diciendo No, no, sí Te lo cuentan Creo que es un short No entendí lo que... Pero pará ¿Es un short o es una bombacha? ¿Cómo es el tema? Un día vengo con el director Que es el director Y es el fotógrafo De casi todas las tapas De las revistas de acá De hecho fue el fotógrafo De la tapa de Febreros Que fue mi revista En Playboy acá Y él es el director Y te puede contar Todas las cosas Lo que se usa Lo que se pone Porque eso... ¿Pero qué se pone? Pero eso de la media ¿Es un short? O es una... Porque cuando se lo ve La imagen no tiene nada Acá no puede demostrar nada Porque la idea Es que la escena se vea real Si no sería una... Entonces debe ser que... Mira, para mí Pasa siempre Yo como actor Hago escenas a veces fuertes Y es mentira Que no te calentas, chicos Por eso te digo Si tenés piel Con la actriz Que lo estás haciendo Se gaza A algo Es mentira eso Que uno dice No, es profesional No, no ¿Vos sabés que nunca? A mí en mi caso Como actriz de Playboy Nunca Nunca, nunca Nunca me calenté Con nadie Pero es que tiene razón Una vez nos contó Que hay 200 personas ahí adentro ¿Cómo hacés para que? Sí, no tenga que ver 30 personas Pero si tenés piel Con alguien y te gusta ¿Cómo hacés en ese momento? Porque estás grabando Sí, es raro Es difícil Es raro, ¿no? El laburo del actor El laburo del actor porno Que tiene que estar erecto Durante una hora Pero en el día Ahora me parece que resolvió Un poco eso Lo podían hablar Claro, antes como hacías Claro, eso Creo que una gomita usaban No sé No soy especialista en tema Pero digo Pero ya tiraste una gomita Que yo no la sabía No, no Pero me acuerdo Haber escuchado algo De una gomita Que vos decís Que los strippers Usaban una gomita No, no Ese porno de verdad Que en las porno antes Como cuando no había Viagra Usaban como alguna cosa Sí, bueno Esa gomita es conocida Porque de hecho es un juguete Pero no se veía Ya que estamos hablando de esto ¿Te puedo dar algo? Sí ¿Te traje el regalo? La gomita Ah, bueno La gomita Claro ¿Me están hablando de esto? Yo me asusto cuando viene Cerrá los ojos Cerrá los ojos No, no me cerré Cerrá los ojos Tremendo Pongan la música Ya me hicieron El otro día me hicieron algo terrible No Abre los ojos Mirá De regalito Esto es una fusta Sí, lo que usan los shockers Para las carreras de caballo ¿Es eso? ¿Qué? Lo que usan los shockers No, no, no Esto es una fusta de BDSM ¿Qué BDSM? BDSM es Los que no me conocen saben A mí no me gusta Por ejemplo Que me peguen No me gusta el sado Disciplina Sumisión Y masoquismo Te estoy enseñando Escucha Bueno Disciplina Esto dentro de lo que vendría a ser el sado Que es BDSM Esto es disciplina ¿Es para disciplinar a alguien? Se puede ser No, no, no No es disciplina Sentante ahí o te Escuchame Es para premios o castigos ¿Entendés? Entonces puede ser para dar placer Como también para castigar Pero obviamente sin irse a Al dejar un marcón ¿Entendés? Siempre para divertirse ¿Cómo das placer con esto? Y bueno Descubrílo solo Hay que descubrir No Hay mujeres o hombres Que les gusta que le peguen Eso es más tradicional Claro, hay premios o castigos ¿Han visto la película Las sombras de Grey? Por ejemplo Bueno, ahí lo explican un poco mal Porque demuestran que el hombre Descarga su ira con la persona Y eso está mal Yo te hago A la mierda Y eso está mal Porque no se usa el BDSM Para descargar tu ira O las broncas del día O que te fue mal el trabajo Con la persona que tenés al lado Está mal Eso la comunidad lo rechaza Si es para dar placer Entonces ¿Qué pasa? El hecho de vendar los ojos Es posar De generar como que te saquen un sentido Pero vos tenés plena confianza En esa persona Te divertís golpecito ¿Saben cómo se llama el Chirlo en la cola? ¿Cómo se le llama el término? ¿Cómo? Spanking ¿Spanking? Yo creo que lo más importante Porque no digo Dos metros un mono Ojo con lo que le decís Porque dos metros y medio medio Yo lo compro Claro, no, no Con el novio hay que Con el novio, pareja, chongo Lo que tenga cada uno Hay que romper la rutina un poco Porque creo que las parejas Por lo que a veces Terminan separando Es porque entran en una rutina Y no es una cosa Yo quiero hacer esto Y él no lo quiere hacer No Es un algo de Te lo doy De este regalo tuyo De mutuo acuerdo Tienen que descubrir A ver Yo quiero probar algo Vos no estás de acuerdo Ok, no se hace Pero entre los dos Tienen que intentar hacer Cosas Y cumplir fantasías Con la pareja Porque a la larga Está el error Que el hombre Quiere hacer algo Y termina haciendo Cualquier cosa afuera Porque dice No, mi mujer ¿Cómo le voy a hacer esto? Pero si para qué Tenía a tu mujer en la casa Lo que tu mujer Quiere hacer con vos Y vos no se lo hace Lo hace con el panadero Entonces dejémonos de joder Ah, bueno Pero pará Ya no hay más Hagan cosas Hagan cosas Pero vos decís que Me llevé eso para pegar a mi señora Me parece que me saca corriendo Es divertirse ¿En qué sentido? Vos si le vendás los ojos Para generarle algo romántico ¿Entendés? Por ejemplo ¿Qué te regalé La vez pasada que vine? ¿Te acuerdas la vela? La vela La vela, sí ¿Esa vela? ¿La usaste? No, todavía no La vela no quema Es una vela que cuando se enciende Se derrite Y eso se hace un aceite Que el aceite Se hace masajes No quema Entonces vos vendás los ojos Y usás eso Y ya tenés algo que rompe la rutina Y genera Un clima herlindo en la relación Viste las esposas Pero no me gusta Bueno Ahora ampliamos Tenemos que hacer una pausa cortita Después de la pausa Ampliamos sobre el uso de esto Dale, de fustas Para la pausa ¿Podemos ir con Fer Gril cantando? Antes que se nos vaya Che, quédense un rato chicos Todos así seguimos charlando Tenemos que ir El mic El mic No, prestarle la guitarra Tenemos el mic Y en el próximo Lo fundamental Desenfunda la guitarra Leonardo El jueves Va a estar en la viola ¿En dónde? En la viola Un abrazo Un abrazo Así que Están todos invitados desde ya Pero están invitados A teleaudiencias ¿Sí? A teleaudiencias todavía Sí, todavía ¿Es la dirección de la viola? ¿Te acordás? Humboldt y Honduras Salvador Exactamente ¿Y Honduras o El Salvador? El Salvador El Salvador ¿El Salvador? Humboldt y El Salvador Toma Exactamente Mirá vos Está el otro El otro que está ahí Los grandes Los dos teatros que están ahí grandes No me salen los nombres Belma El Belma Y el otro que está al lado Que también Bueno ¿Dónde está en Gorriti? Claro, Gorriti Y la de América El canal de América ¿Y Honduras? Yo dije Honduras Y Candela Y la moto Pueden chequearlo Yo estaba casi seguro Lo más importante Que es ¿Discutimos en el corte? No importa Pero vas a noberlo en la viola ¿Qué día? ¿Qué hora? El jueves a las 9 de la noche Muy bien Vamos Fer Vale, vale Digo tu nombre cuando Me estoy quedando dormido Digo tu nombre cuando Siento un poquito de frío Digo tu nombre al viento Digo tu nombre cuando va el río Digo tu nombre y siento Que al fin el mundo Tiene sentido Y cuando el otro silencio Y cuando el otro silencio cubra mi boca con su silencio Cuando pregunte la muerte en que invertido lo vivido Digo tu nombre al viento Digo tu nombre cuando me siento un poquito perdido Digo tu nombre cuando no puedo repetir el mío Digo tu nombre como una bandera que no han vencido Digo tu nombre como una bandera que no han vencido Digo tu nombre como una bandera que no han vencido Digo tu nombre como una bandera que no han vencido Digo tu nombre cuando no han vencido Gracias.